¿Qué es el gusano descortezador? Habitantes del municipio de Tlaxiaco, en Oaxaca, denuncian que los gobiernos estatal y federal han actuado de forma negligente ante el problema del gusano descortezador que ya afectó a cerca de 40 hectáreas. Aquí tenemos un problema que es una plaga que está afectando a la especie de pinocote y prácticamente está arrasando los bosques. Los técnicos dicen que es el gusano descortezador. Para nosotros es un insecto especie de gorgojo, pero muy agresivo porque prácticamente en lo que va de este año y el año pasado ha arrasado con más de 40 hectáreas de bosque y está en diferentes partes aquí, lo que son los terrenos comunales del barrio San Nicolás pertenece al municipio de Tlaxiaco, pero también aquí a nuestro alrededor en los municipios vecinos como es Santiago Nundiche, en la comunidad de Allende Nundiche, San Antonio Induajico, San Juan Yumi, el municipio de San Juan Mistepe, Santa María Cuquila, o sea, toda esta región está infectada de este insecto y prácticamente está dejando pelones los cerros. Y aquí ustedes pueden ver en este momento pues hay una gran destrucción de árboles. La forma en que la estamos atacando pues es organizarnos, hacer tequios, invitar a los ciudadanos de la comunidad y de esa manera venimos a derribar, a fumigar y a derramar, que es la asesoría supuestamente que nos dio el técnico. Desafortunadamente, los meses pasados pensamos que esta plaga ya estaba prácticamente controlada, pero al hacer los recorridos nos damos cuenta que hay nuevos brotes y eso nos preocupa bastante porque también nosotros, los ciudadanos, nos estamos cansando en hacer este tipo de actividades y vemos que nos está rebasando esta plaga. Es indignante la respuesta nula que te dan, siempre que no. No les suena alarmante cuando nosotros lo vivimos, el problema desgraciadamente es desastroso, pero para ellos que están atrás de un escritorio nunca ven el problema ni lo viven como es realmente. Mucha burocracia en las dependencias. Desafortunadamente, el insecto no entiende de burocracias ni entiende de tiempos. El insecto arrasa. De parte de las dependencias del gobierno federal y estatal, como es la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría del Medio Ambiente, Regulados Naturales, no hemos tenido la respuesta. Ha sido muy burocrático algunos trámites que hemos hecho para sacar el permiso para sanear. Es muy tardado. O sea, tardan de dos meses a tres meses para autorizar un permiso. Entonces, para nosotros es desesperante. En el caso del gobierno estatal, a través de la Comisión Forestal Estatal, no ha habido una sola respuesta respecto a este problema que está aquejando en esta región de la Mixteca. Y para nosotros, pues prácticamente está en riesgo el equilibrio ecológico, el futuro de la naturaleza y sobre todo el abastecimiento de agua en nuestras comunidades. y sobre todo el abastecimiento de agua y sobre todo el abastecimiento de agua